Hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez pues como saben ayer me acabo de presentar Pues como para Pues ya para empezar así de ser Youtuber así de gameplay Pues voy a ver que juego empezaré Voy a ver que juego Ahorita empezaré a ver A ver si este sirve Si no ya después lo cambio Vérense No si ever A ver A ver cual juego A ver cual jugare Ya se Voy a meter al minecraft aunque todavía no he creado Aunque todavía no he creado mi skin Pero ah ya a ver que pasa Tengo que crear mi skin Vale madre A ver voy a ver Supervivencia No aquí supervivencia Ya así vale Con eso vamos a estar No me gusta creativo A ver como empezamos Aquí me quedé ¿Dónde estoy? Se lo dio Esto no crean que es un hack Son mis primos Es mi primo con sus mods Esto lo hizo mi primo con los mods Que porque quería ser mi donario de dinero Voy a cambiar de juego Porque como ya acabo de decir No me gusta eso No me gusta nada Pero nada eso No se ven A ver Voy a salir Ay Cámara Salí de título Ahí está Jugar Ya vi que pasa Lo vamos por aquí Y le haga Que pedazo Ahorita lo voy a cambiar Al siguiente Ahorita lo cambio Así Ahora sí Empe ¿Dónde le pongo? Vas aquí Así Aquí Vas Vas Luego ya Ya compré una cámara Y voy a poner Voy a editar los videos Así Pero todavía no Pero todavía no Voy empezando apenas Voy a empezar con Telev Ahí está Ahora sí A ver Otro de mi primo Pense que me salgo Y me meto otro Lo voy a crear ya Y ya dicen Supervivencia Ahí está Ahora sí Ya voy a empezar Para empezar Así Ya luego Ustedes ponganme En los comentarios Allá abajo En la Pues ponganme Abajo del video Ponganme Como qué tipo De quieren que haga yo De casa O así Alguna cosa Que quieren que haga yo Para esto Porque yo Ni qué voy a andar Haciendo yo A ver Usted Díganme Que quieren que haga Un castillo Lo que quieran Ahorita me lo mandan Por ahí Por un comentario Abajo del video Chale El único árbol Que hay en todo No mames A ver Voy a cortar Me cae re Te gordo Andar cortando Con las manos Pero así Pues así Se empieza Se empieza A ver A ver A ver A ver A ver Casi Cortaré Todo el árbol O mi dedo Mi dedo Tapa toda la cámara Hashtag Mi dedo Tapando la cámara A ver Voy a buscar piedra Ah Otra cosa Que en los comentarios Ponganme Haz cuenta Si ven algo Que sea como Haz cuenta Que sea bueno Para aquí Quiero que me digan Quiero que me digan Haz cuenta Que no lo encontraste Que había diamante Oro Lo que sea Si es que me meto A mi No que alcanzo En el video Ah Ah Y también quiero Que me pongan En la descripción Que 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 se utiliza En las gemas Para que se utilizan Las gemas Las gemas No sé como Son gemas No Si Son gemas Ah Pues si puedo El próximo El próximo video Que haga De Pues aquí Para subirlo Para youtube El primero Que haga Puede que sea El playstation 4 Estaré jugando Con mi primo Por no Vamos a turnar De uno por uno Para así Para subirlo aquí Porque como Se nos come un control Se nos come un control Vamos a comprar otro Pero Ahorita Ahorita Pues ya Ya vamos a jugar Más que yo Ya nos pusimos de acuerdo Esa vaca No se escapa Esa vaca No se escapa Ven para acá Vaca Ven muérete No huyas Ahora si Ya verás Ya verás Ya verás Muérete Muérete Dame carne Que me dio Me dio Vete Ojo 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 Me hizo Me olvidé Hacer una Mesa de crafteo Sabes Todo lo que hice Yo pensaba Que iba a ser Una espada No sale A ver Quiero una espada No se si yo Pero Cochito Te digo algo muy especial Que nunca se le he dicho A nadie Bueno No es de que no se le A ver Para acá Cochito Cochito No sale Oita Lo voy a matar ya Ahora si Así me voy a matarlo Con la cámara En tercera persona Vamos 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 Voltando para arriba Voltando para arriba Ya lo voy a cambiar No soy bueno así No soy bueno Haciendo esto Que me tiran harto Los cerdos Seguimos Perdonen si me pongo el dedo En la cámara Pero no me doy cuenta Para andar entretenido A este juego Me voy a volver El vicio Ahí está Por fin me ha dado Carne Por fin Ahí es donde Deje la mesa de crafteo ¿Dónde deje La mesa de crafteo? Allá está Allá está Quiero un pico Un pico No mentira No Ya Ya Yo no sé Así Así No por qué Pero yo no sé Así Yo tengo talento Yo no me respeto Un pico de madera Para que no piensen mal No piensen mal Ahora sí Para que se vea más de lejos Así me miro más guapo Será Será suficiente Para ser Suficiente A ver Ahí está Como ahorita acaban de ver Estoy queriendo así Robarle Wi-Fi Al vecino Ya Pues No sé No No sé Qué me pasa Yo estoy Tu ruleto Pero ya Después Ya Quiero agarrar Wi-Fi Al vecino Para Para agarrar Cura con él Ah Cuando Si es que puedo Pues No No se lo aseguro Que después Que ahorita Pero Al subir Como Al subir unos 5 Videos Voy a Voy a tomar Videos de mi escuela Sin que se den cuenta Porque si no La maestra Me va a agarrar Me abre inglés Y no le entiendo Si puedo Voy a hacer Voy a poner Cuando tenga Cuando Voy a comprar La cámara Y viene Y que voy A poner Bien la computadora Voy a Voy a Voy a editar El video Y Y pues Como digo Voy a poner Si es que Mi primo Están Decidiéndose Entre sí Y no Que quiere Que se quiere Ser igual Que yo Que youtuber Y que así Y que todo Así Es de madre Nada Puede estar Decidiéndose A mi primo Y que se decide Pues ya Le voy a dejar Abajo El link Aquí no se lo voy a dejar Pero en algún otro video Le voy a dejar El link De la descripción El link Para que vayan A Pues A ver Los A ver Los videos Que mi primo No sube Así No me Gana En los comentarios Pónganme Cómo se les hizo Este video La verdad Pues voy empezando No sé Qué va a pasar Aquí Estoy cortando Con pico ¿Qué me pasa? Ahí está Ahora sí Corto Esto Que me lo roban Y Para volverlo a hacer Bueno Aunque sí Está fácil Pero Para volverlo a hacer No, gracias No, gracias Aquí me coca Le voy a jugar A ver A mi primo Unas carreras Aunque ya no es bueno Para los carros Le voy a jugar Unas carreras A mi primo A ver A ver Si me gana A ver Si no ve Este video Y me dice ¿Por qué anda Diciendo eso? Ay no Pues para terminar El video Pues mi mérito Ahorita Pues para terminar Este video Es una casa Sea como sea Que hay un cochinero Que hay un cochinero No cochinero Ahí me vale Mátalo Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Corremos 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 Que no Acá 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 Ya con eso Ya con eso A ver Ah y también Pónganle Les voy Mi O de cuenta Mi Para que me busquen En Facebook Sería así Heriberto Seco O sea Yo saldré Yo saldré Con una foto Ahí Si me quieren buscar Pues ahí saldré Yo con Saldré yo con Con mi novia Ahí Ay no Para que dije Me da pena Pero sí Le mando saludos A mi novia Desde aquí Desde Estados Unidos A México Que si puedo Si puedo La hubiera visitar La hubiera visitar En las vacaciones La quiero mundo Y le mando un beso Ay no me voy a poner A llorar A lo mejor No digo nada No es que sí Si le extraño Muchísimo La verdad Así una Una casita Una mini casita Como le dije Usted Sáqueme Para no tener Que ser cochinero Usted Dígame Que quiere Que haga Para Para el próximo Video Si es que puedo Subir en Minecraft Pónganme Que prefieren Minecraft O si es que Si es que Se me deja Mi primo Gigi El GTA V Perdón Es que Ando con el inglés Enredado Por los Estados Unidos Ando enredado Me dicen El El Grand Theft Auto 5 El GTA V Pues el mismo Para que Para el que no lo entienda Y O el Minecraft Decían si ustedes Entran ahí No sé Así Soy bien lento Para las casas Yo Así va a ser La casita A ver Ahí está Con esta manera También No importa No importa Ahí está Y también Pues También le quiero Mandar saludos A una amiga Que es de allá De México Que también Quería Que quería Que yo me hiciera Youtuber Y ella también Se quería Ser junto Conmigo Le encantaba Ser Youtuber Le encantaba Lo de ser Youtuber Pues como Pero como ven Ya Me vine para acá Ya 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 Nomás le mando Saludos Se llama Iselmi Álvarez Creo Iselmi Si Y a todos Y a todos A todas mis amigas Que están allá Que la extraño mucho Bueno Pero Quisiera estar Quisiera Ya quisiera Irme Si tuviera Ir a arrancar A ver Como no Ya luego Ya luego Mire Y aunque Esté allá Si puedo Hasta en el camión Hasta en camión O en avión Lo que sea Que me vaya A ir tomando Vida también No No crean Que los voy a olvidar Ustedes Ay No Voy a tener que Hacer carbón Vegetal Come 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 No estoy dando cuenta De la comida Me voy a morir Pero Qué Pido Ay Mi dedo Otra vez La cámara Quiere enfocar A mi dedo Está más guapo Mi dedo Que yo Fuere ver Un balón Ya Ya Voy a ver Así Ahora Si yo Corto mucho Mera La junte Junte La junte La junte Ay Ahí queda un pedacito Ese no Ni el más mínimo Pedacito Dejo Ya para terminar Bueno No quise Pues no Terminar Pues Pero No Pues que La verdad También es Cansado Hacer esto Quiero cumplir Yo quiero Cumplir Esto Yo Fiel que Quise hacerlo Ahora Lo cumplo Ah Y estos audífonos Esto que ven aquí No son mío Tampoco Oh Vi una araña Oh Oh Se murió Voy a tener que terminar La barrera Que Si no Pues Me va Me va a morir Me va a morir Voy a hacer todo esto Ahí está Ahí está A ver Si no entra Mi hermano Y dice Y a ver Si no dice Ay Que entra A ver si no Desbloquea A ver si no Abre la puerta Con la Con lo que Encuentre La re alta O chiquita La araña Si me alcanzan aquí Porque escala Lo que me cae más gorda De ella Ahí está Para cuando entren Ustedes pongan Como les dije En los comentarios Yo trataré De hacer algo así Bien 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 chido Y así Toda la cosa Pero para irme a la mina No mirar la mina Sin ustedes Hasta que Voy a subir un video Donde esté en la mina Y así Y así A ver A ver A ver Que quiero hacer Se me olvida A ver si aquí alcanzo A ver si alcanzo Si alcanzo Ocupo uno Luego pone donde sea Ahí Si es aquí Ahí A ver Ya que Lo hice en madera Le trampo eso Comido Ocupo comida Come 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 No se Mira la X Y la voy a tener que hacer así Y la miran Aquella araña La miran Quiere atrapar La hija de su mamá Ven para acá Vas a ver Ay no 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 Ponla Con la comida Ponla comida Un palito Un palito Ahí está Por si saca la chuleta ¿Ya la agarré? ¿La agarré? Si La agarré Ya la agarré Ya come No 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 Ya come A ver Uy no se me llenó No sirve para nada No sirve para nada Brincar Un yolo O yolo Ahí está Ya hice un yolo A ver Voy a salir por ¿Dónde será la puerta? Aquí Es una cosa que digan Que grande va a estar esta caja Pero Ojo Así lo que sea Algo bien Algo bueno ¿Esqueleto? No 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 Hazte de día Hazte de día No 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 Hazte de día Lo voy a atacar Pero déjenme hacer Una espada De piedra Con todo ahí Macho alfa Toda la cosa Voy a arrancar Voy a arrancar Como vieja Me acabé la piedra Y avalí Voy a ir ¿A dónde? ¿Dónde voy a ir a cortar? Que miente uno por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una puerta Una puerta Una puerta Ahí está Ahí está Ahí está A ver Vamos a correr Ahí se están discutiendo Discutiendo Ni por qué está haciendo Ni por qué está aquí Ni por qué está aquí Haciendo algo Y no sé No están en paz Seguro como sea No Morí Ay sí Volé por los aires Sí Ajá Volví de regreso Estaba yo también No pues no lo pude hacer Me vengaré o no Si me mata este Ya Ya Me salgo Ya Despido este video Ni me mates Ni me mates O así Ahora sí Ay Me mató Toda la Ay pues ya 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 fue mucho Lo puse en dificultad No ser enmenso Bueno pues gente Me despido aquí Hasta el próximo video Espero que les haya gustado Y Le mando saludos Como dije a mi novia Bueno más a mi novia Le mando saludos Y un beso Y un abrazo Chao Ay Se me trago Se me trago Bueno nos vemos Hasta la próxima Chao 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 chao